Llévame al lugar secreto donde estás Acércame más a tu gloria y majestad Despírtame, espíritu, saciame más de ti Mi corazón siempre estará dispuesto para ti Llévame al lugar secreto donde estás Llévame al lugar secreto donde estás Llévame al lugar secreto donde estás Acércame más a tu gloria y majestad Despírtame, espíritu, saciame más de ti Mi corazón siempre estará dispuesto para ti Llévame al lugar secreto donde estás Llévame al lugar secreto donde estás Nada faltará mi fuego, mi ganas de adorarte Mi anhelo es mostrarme ante mí por siempre Viviré apasionado de tu gloria y adorado Mi anhelo es mostrarme ante mí por siempre No, nada faltará mi fuego, mi ganas de adorarte Mi anhelo es mostrarme ante ti por siempre Viviré apasionado de tu gloria y enamorado Mi anhelo es mostrarme ante ti por siempre Apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme 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 No apasionado, busco en tu rostro, nada podrá detenerme No apasionado, busco en tu rostro, nada podrá detenerme No apagará mi fuego, mis ganas de adorarte Mi anhelo es mostrarme ante ti por siempre Viviré apasionado, de tu gloria enamorado Mi anhelo es mostrarme ante ti por siempre No apasionado, busco en tu rostro, nada podrá detenerme No apasionado, busco en tu rostro, nada podrá detenerme No apasionado, busco en tu rostro, nada podrá detenerme